No se ve bien y yo pienso Que soy Tú no serás Y yo me pregunto ¿Dónde estarás Y te cuida La 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 En tu cariño Se me está Se me está Como el árbol entre los dedos Y yo no puedo evitar A pesar de que de que la sol me muero El dueño de tu amor Y mi culpa es de dolor Yeah, 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 yeah Y yo pienso que el amor Me costa un miedo Se parte el corazón Y sin amor lo viviré Y yo siempre lloraré Refrirando tu querer Sí, sí, sí Si, sí, sí